El COVID-19 nos ha enseñado que al final todas las pandemias como el COVID-19 que han ocurrido básicamente provienen del daño que hemos ido haciendo a la naturaleza durante las últimas décadas. Y esto nos ha hecho cambiar el chip y empezar a impulsar las energías limpias, también una economía circular, aunque desde varios organismos ya nos estaban advirtiendo que este tipo de acontecimientos como la pandemia podían ocurrir tarde o temprano. Ahora, como sociedad, nos enfrentamos a un reto aún mayor. Evitar el cambio climático. Tenemos evidencias científicas que nos indican que si seguimos viviendo en el ritmo que vivimos sin modificar nuestros ámbitos de consumo y también la interacción con la naturaleza, vamos a llegar próximamente a un punto de no retorno. Si superamos ese punto de no retorno, conduciremos a nuestro planeta a un lugar cada vez menos habitable, con sequías, lluvias torrenciales, deshielos, aumento del nivel del mar y también pérdida de biodiversidad. Por ello, debemos de cambiar, de hacer un cambio radical ya. Tenemos que cambiar la forma de vivir, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos alimentamos y también cómo generamos nuestra energía y cómo la consumimos. Hasta hace poco, la energía que consumíamos en nuestras viviendas, en nuestras industrias o también en nuestros automóviles provenía de combustibles fósiles, como el petróleo, gas natural, carbón, gasolina o diésel. Y en la mayoría de los casos sigue siendo así. El uso de estos combustibles fósiles genera, entre otros, el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero y que provoca el calentamiento global. Año tras año, el panel intergovernamental de cambio climático nos advierte que si seguimos con esta tendencia emitiendo de esta forma estos gases de efecto invernadero, llegaremos próximamente a alcanzar este punto de no retorno. Y, como habéis visto, las consecuencias que puede provocar dicho superación de ese punto de no retorno. En el último informe, este panel de expertos, además, confirmaba que la actividad humana es la principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y entonces, os preguntaréis, ¿estamos haciendo algo para cambiar esta situación? La Comisión Europea ha marcado como objetivo para el año 2050 las emisiones cero de gases de efecto invernadero. Y para ello está realizando grandes inversiones. Una de las soluciones principales es la implementación de las energías renovables, como la eólica o la solar. Son fuentes de energía inagotables y no contaminantes. Sin embargo, tienen una desventaja. Es que son intermitentes. Es decir, pues el sol, no tenemos sol durante todas las horas del día, ni el viento sopla constantemente durante todo el día. por ello necesitamos tecnologías de almacenamiento de energía. Por ejemplo, cuando producimos energía en exceso para luego utilizarlo cuando tenemos un déficit de recurso energético. Para cortos periodos de tiempo, esto, por ejemplo, podemos utilizar baterías donde almacenemos energía durante el día y lo utilizamos durante la noche. Sin embargo, cuando necesitamos almacenar energía durante largos periodos de tiempo, ya nos tenemos que ir a otras soluciones y el hidrógeno es una solución interesante. Imaginémonos que en verano producimos energía abundante a partir del sol, más de la que necesitamos. Con ese excedente de energía podríamos convertirlo a hidrógeno, luego almacenarlo y luego utilizarlo en invierno cuando tenemos menos recurso energético. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es el elemento más simple y más abundante del universo. Es el principal ingrediente de las estrellas. Para que os hagáis una idea, más del 90% del sol es hidrógeno. Y el hidrógeno se puede utilizar como combustible o como materia prima. El hidrógeno como combustible, básicamente lo que hacemos es relacionar el hidrógeno con el oxígeno del aire, únicamente producimos agua. No hay ningún tipo de residuo. Y actualmente ya se ha utilizado el hidrógeno como combustible, por ejemplo, para propulsar cohetes espaciales. Y ahora se está viendo su implementación para propulsar otro tipo de vehículos como coches, taxis, autobuses, camiones, barcos, incluso aviones. Y esto está pasando ya. ¿Cómo materia prima? Como materia prima, el hidrógeno se utiliza en la industria química. Se utiliza, por ejemplo, para producir amoníaco que para ello hacemos reaccionar el hidrógeno con el nitrógeno del aire y una vez producimos el amoníaco podemos convertirlo a fertilizantes para alimentación. ¿Y sabéis qué? Si no tuviésemos estos procesos de producción de fertilizantes a partir de hidrógeno y amoníaco se estima que seríamos unos 2.000 millones de personas menos en el mundo de las 8.000 millones de personas que somos actualmente. Es decir, una cuarta parte de la población mundial menos, que es una barbaridad. Hemos comentado que el hidrógeno se utiliza para ya actualmente en varios procesos. Sin embargo, aunque es el elemento más abundante en el universo, no existe como tal en la Tierra. Tenemos que producirlo. Actualmente, principalmente, el hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles como el gas natural. Por lo tanto, para poder evitar también las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera durante el proceso de producción de hidrógeno, ahora se está apostando por producir hidrógeno a partir de energías renovables. Podemos romper la molécula de agua aplicando electricidad de origen renovable y produciríamos hidrógeno y oxígeno en los equipos llamados electrolizadores. y actualmente se está apostando por el desarrollo y el escalado de estos electrolizadores para producir hidrógeno en grandes cantidades y a un coste competitivo. Además, podemos transportar el hidrógeno entre diferentes localizaciones, por ejemplo, utilizando gasoductos como actualmente se hace con el gas natural o utilizando barcos como actualmente se hace con el petróleo o el gas natural licuado. Por lo tanto, debemos cambiar de un modelo contaminante basado en combustibles fósiles a un modelo limpio basado en energías renovables y vectores energéticos como el hidrógeno. Además, si implementamos estas energías renovables esto nos dará libertad energética. Es decir, imaginémonos que montamos parques eólicos, parques solares, con ello produciríamos nuestra propia energía y no dependeríamos del gas y del petróleo de otros países. Y como buen ejemplo, reciente, a raíz de la guerra de Ucrania, hemos visto que varios países europeos dependen del gas ruso. No existe una solución tecnológica única. Hay varias soluciones, hay varias alternativas como he ido comentando. Por ejemplo, las energías renovables, el hidrógeno, las baterías, también está la energía nuclear de fusión y muchas más y muchas más que llegarán. Y puede que la solución final sea una comunicación de lo que mejor de cada una de ellas. Tened en cuenta que el hidrógeno, no se hablaba prácticamente nada del hidrógeno hace tres años, aunque varios del mundillo ya llevamos varios años trabajando en esta temática. Por lo tanto, creo que es muy importante invertir y apostar en el desarrollo de las diferentes tecnologías, ya que puede ser que el momento para una tecnología sea ahora o más adelante en el tiempo, ya que depende de muchos factores, por ejemplo, de la madurez tecnológica, también del coste, etcétera. Y un buen ejemplo también es el de los electroizadores para producción de hidrógeno que os acabo de comentar. Estos electroizadores ya existen desde los años 1920. Sin embargo, como el coste de los electroizadores y como el coste de las energías renovables hasta que no se ha ido reduciendo dichos costes drásticamente, no ha sido económicamente viable producir hidrógeno a partir de esta tecnología hasta hoy. Creo que también es muy importante la colaboración para poder desarrollar e implementar estas tecnologías, ya que nos queda muy poco tiempo y tenemos que ser conscientes como sociedad de lo que nos estamos jugando. Científicos, empresas, gobiernos, tenemos que trabajar juntos para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado y para mí sería una satisfacción personal que para cuando me jubile, que espero que sea hacia el año 2050, podamos alcanzar la neutralidad de carbono y haya podido aportar mi granito de arena para que de tal manera que podamos vivir en nuestra tierra adecuadamente tanto nosotros como las generaciones posteriores. Escarcasco. Aplausos 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 Aplausos